Y me alegro mucho de que una facultad de filosofía se plantee una cosa como esa. A ver, ¿cuál suele ser el error más frecuente en la humanidad? ¿El perseguir fines equivocados? ¿O elegir caminos equivocados para alcanzar los fines? Pues yo creo que depende, a ver, depende mucho de los lugares y circunstancias. Pues posiblemente en el mundo, digamos en un mundo, en el contexto en el que no se ha conocido el anuncio de la revelación, el error más frecuente es equivocarse con los fines que se persiguen en la vida. Pues meramente buscar la gloria mundana, entender que en esta vida buscar el dinero, etc. Posiblemente en ese contexto en el que no ha conocido la revelación, el error más frecuente es el de equivocarse en los fines que persigues. Pero ojo, en el ambiente del que nosotros somos hijos, en los que sí hemos conocido ese anuncio de la revelación, pero no tenemos una plena y verdadera conversión, conversión, el error más frecuente entre nosotros suele ser el de equivocarnos en las estrategias, o sea, es decir, seguir unas estrategias que no son conformes a esos fines teóricos que tenemos, que mi fin es alcanzar la vida eterna y tal, entonces ¿cómo te equivocas de estrategia de esta manera? En nuestro contexto posiblemente lo más frecuente es equivocarse en las estrategias. Pues eso, porque, por ejemplo, eso de que el fin justifica a los medios. Otra cosa muy frecuente suele ser huir de la cruz, la estrategia de hacernos enemigos de la cruz de Cristo. Otro error estratégico importante es olvidar que la meta que perseguimos ya está presente en el camino que estamos trazando, la meta está presente en el camino. Jesús nos dijo, yo os daré en esta vida cien veces más y luego la vida eterna. Luego, Dios nos da las arras en esta vida de ese don, o sea, que en el fondo el fin que perseguimos uno tiene que apreciarlo ya en el camino de la vida de una manera humilde, pero Dios ya me está dando los dones que yo aspiro a alcanzar. En el fondo ya los tengo y tengo que aprender a disfrutarlos. Por lo tanto, yo diría esto, que quizás en un ambiente que no ha conocido la revelación lo más frecuente es equivocarse en los fines que hay que perseguir en esta vida, pero ojo, entre nosotros posiblemente lo más frecuente es equivocarse en las estrategias, que en el fondo son estrategias enemigas del propio fin que estamos persiguiendo. Tenemos el tiempo cumplido.